Los centros de Guayaquil son otro punto de entretenimiento para la ciudadanía guayaquileña. City Mall ha creado un espectáculo artístico de dinosaurios y mucha gente hace filas para poder conocerlos. Acompáñanos a conocer este mágico mundo que nos ofrece este centro comercial de Guayaquil. Bueno, sí, más o menos una vez por semana para que mi hijo se distraiga un poco en un lugar un poco seguro y sano. La parte de compras, las gestiones de bancarias y traer al bebé a distraerse un poco para que eviten el consumo del celular por lo general. Siento que hay más seguridad igual en el centro comercial. Puntualmente para este mes del niño nuestros clientes han podido visitarnos y encontrarse con estos increíbles dinosaurios que han estado recorriendo todo el centro comercial y nuestros clientes han podido interactuar con ellos, tomarse fotos, hacer videos y también han podido visitar la cueva del dinosaurio. Adicional a eso también tenemos estos espacios para niños permanentemente. City Mall no es solamente un centro comercial para hacer compras sino un punto de encuentro familiar para los más pequeños también. El Policentro es otro de los centros comerciales y también ofrece una amplia variedad de actividades para poder entretener a la familia ecuatoriana. El Policentro siempre piensa en la familia guayaquileña y por eso tenemos varias actividades y promociones. Ahora para el mes de junio, en nuestra agenda del mes de junio, tenemos la promoción con mamá y papá viajar es una aventura en la que estamos sorteando un crucero a Galápagos y un auto SUV. Adicional tenemos nuestras actividades los sábados y domingos del mes de junio. Los niños puedan venir y divertirse con nuestra actividad donde van a poder hacer una mesita para papá para que él pueda desayunar en la cama. Y como parte, como complemento, también tenemos el Museo Inmersivo de Van Gogh que lo van a poder tener de martes a domingo aquí en el centro comercial. Actividades que realizamos para la familia guayaquileña es para que vean al Policentro como un punto de encuentro y puedan reunirse aquí en el centro comercial. Vengo primerito a tomar un café, un cappuccino o un espresso. Y ahí estoy viendo a los locales donde hay ofertas. Entonces si hay una buena oferta, yo aprovecho y compro. ¿Por qué usted venía a traerse de comer y a tomar una oferta afuera? Ah, no, es que es más seguro, como tranquila, estoy sentada en un lugar que me da seguridad. Por lo general me gusta venir a comer y cuando hay entretenimiento como el cine o lugares para comprar ropa, cosas así. Si uno no se siente más seguro en un centro comercial que ir a lugares como el Malecón, el Parque Histórico, lugares así abiertos donde puede ocurrir que te asalten o cosas así. O lugares de comida, por ejemplo, en el centro de Urdeza, cosas así, donde se pueden entrar a robar y cosas relacionadas. Entonces me quedan en el centro comerciales un poco más seguro.